abrimos señoras y señores la tertulia de este viernes que es 15 de mayo del año 2020 tertulia con cada uno de los integrantes de la mesa en su casa tertulia en la que participan alejandro aval qué tal buen día buen día miliano y compañeros y también la audiencia y si me permitís te voy a decir algo de la audiencia no termino de asombrarme de la cantidad de gente que tiene prendida siempre las tertulias de radio mundo ayer festejaba cumpleaños 87 años un tío y me dice sí sí yo siempre nunca me pierdo las tertulias pero eso no es nada que tengo una tía de 98 años que no sólo no se las pierde sino que además me llama después para comentar lo que dijo fulano el lunes o lo que dije yo bueno así que realmente asombroso bueno saludos a ella no este la crítica la que te hace la crítica cada semana sí señor la tienen sí sigo con los saludos ahora a fernando butasón y buen día hola buen día emiliano y buen día compañeros y buen día audiencia juan grompone cómo te va buen día todos y gonzalo pérez del castillo muy buenos días no me hizo mal la cuarentena de goclarar no al revés una reflexión muy filosófica es más el otro día me llegó siempre que estamos hablando de meteorología me llegó un whatsapp que decía si adán y eva hubieran sido chinos se hubieran comido la serpiente y hubieran dejado la manzana tranquila no se hubieran ahorrado un montón de problemas gracias gonzalo anotamos es entonces vamos al primer tema del menú la posibilidad de reducir el monopolio que tienen las empresas públicas en algunos sectores de la economía estuvo esta semana en discusión en el parlamento durante el análisis del proyecto de ley de urgente consideración enviado por el poder ejecutivo el lunes el director de la opp isaac alfie y el ministro de industria omar paganini defendieron por ejemplo la desmonopolización de la importación y refinación de petróleo y sus derivados que está incluida justamente en ese proyecto ante las críticas del frente amplio alfie afirmó que los argumentos contrarios a una mayor apertura a la competencia son los mismos que se esgrimieron cuando se desmonopolizó el puerto cuando se desmonopolizó el sector seguros o la telefonía celular y al final qué pasó se preguntó lo único que sucedió dijo fue que mejoraron las empresas públicas ninguna de esas empresas públicas tuvo problemas después las únicas que terminaron teniendo problemas sobre costos e inconvenientes de otro tipo son las que permanecieron en el régimen de monopolio el tema también tiene que ver con antel el ministro de industria viene defendiendo hace semanas los artículos de la ley de urgente consideración que establecían que antel debía arrendar su infraestructura de telecomunicaciones a privados por ejemplo cuando estuvo aquí en perspectiva dijo que es necesario que el capital privado invierta pensando en la aplicación de tecnología más compleja como la que se viene la de las redes 5g ya le digo el futuro va a ser de un ecosistema donde nosotros visualizamos antel en el centro del ecosistema pero vamos a necesitar de inversiones diversas públicas y privadas para poder cumplir lo que es el desarrollo futuro sobre todo lo que se visualiza con 5g e internet de las cosas y toda esta inversión es tan enorme que nosotros entendemos que no la puede hacer antel solo y que también es bueno generar un ecosistema con espacio para los privados esos artículos relativos a antel en la ley de urgente consideración finalmente fueron desglosados el debate va a quedar para cuando se analice otro proyecto el de la ley de medios que va a incluir ese tipo de disposiciones y otra que también es polémica en la cual se estipula que ya no será antel la única que pueda vender servicios de acceso a internet de banda ancha por cable como hasta ahora se abre la posibilidad de que también lo hagan los operadores de televisión para abonados por cable bueno a raíz de estos temas a raíz de estas declaraciones juan proponía que es lo que propone juan vamos a discutir pros y contras de mayor competencia en las empresas públicas algo así no algo así dale bueno empiezo las empresas públicas no son un problema de monopolio un problema de escala y esto no se refleja en la discusión pero es un problema de escala a dos niveles a nivel macro y a nivel micro y quiero tomar como ejemplo antel por dos razones en primer lugar porque es el área que más conozco y en segundo lugar porque es la más joven de las empresas públicas hay que recordar que él fue separada de uter en épocas de la dictadura y hay un antecedente fundamental en las telecomunicaciones que ocurrió en eeuu en 1982 y bastante cercano y es yo quiero relacionarlo brevemente porque tiene consecuencias muy importantes aceite tenía el monopolio de teléfonos en eeuu no sólo porque no sólo porque era una empresa muy grande sino porque una razón 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 del artillero había inventado el teléfono y en 1982 se le aplicó la ley antimonopolio que exige en eeuu y que se hizo se dividió a la empresa de teléfonos en siete empresas regionales que no estaban en competencia y por qué pasó esto pasó esto porque se entendía que se podía sabía que dividir esa empresa en empresas que fueran sustentables y rentables y como en ese país que tenía un poco más de 200 de 200 millones de habitantes decidió que siete era el número adecuado de empresas porque de esa manera cada empresa tenía más o menos 30 millones de clientes y nuevamente insisto no estaban en competencia en los regionales de modo que en 1982 eeuu decidió con un criterio tecnológico y económico que 30 millones de clientes es un número adecuado para una empresa de telecomunicación y esto tiene una consecuencia inmediata para el uruguay el uruguay no puede tener más de una empresa de telecomunicaciones porque no sólo no tiene 30 millones sino que tiene la décima parte de la población y esto es una de las cosas que se ignoró cuando se quiso una década después de los acontecimientos esto dividir a este dividir a mandar a la competencia de las empresas de telecomunicaciones en uruguay ni siquiera en argentina puede haber dos empresas de telecomunicación bueno esta realidad verifica este problema y ese es el problema macro de la escala economía de escala y ahora vamos al problema de micro si antel como se propone arrienda su fibra óptica ocurrirá lo mismo que pasó ya en inglaterra cuando se privatizó la empresa de telecomunicaciones los competidores los competidores que aparecen a competir con antel van a bajar los precios y se van a dirigir al mercado más más apetitoso es decir lo que va a pasar es que perderán los clientes depósitos de malvinas de carrasco los clientes de la costa y eventualmente de algunas de las ciudades del interior y entonces lo que pasará es que antel perderá dinero es decir porque pierde sus mejores clientes en base a su competencia y por lo tanto se verá obligado a subir las tarifas las tarifas para el resto de las de los de los servicios en conclusión esa competencia tan fantástica bajará los precios para los ricos y aumentar el precio para los pobres y esto se extiende rápidamente esto que es esto que se aplica ante él se extiende rápidamente a todas las demás empresas es decir de una manera o de otra pasará exactamente lo mismo en la manera que se libera la competencia inclusive se hace un argumento falaz de decir que la competencia favoreció ante él en telefonía celular cuando fue exactamente al revés es decir la telefonía celular fue primero privada y luego fue ante él la que entró a competir y le ganó sí pero lo que se señala es que ante él compitiendo con privado justamente no ha tenido inconvenientes y el servicio para la población ha sido bueno las tarifas han sido este relativamente bajas etcétera ante él no tuvo problemas para entrar de abajo para competir con una multinacional porque en el uruguay creemos a las empresas públicas y por eso es lo que pasa eso es lo que pasó y que esto es una idea de valle y ordoña es que lo vio desde el principio en realidad es una idea de duro severo no es decir de que sólo en un país pequeño sólo el lugar para una empresa de servicios públicos y esto de por ento si debe ser una única empresa es razonable que sea estatal entonces el problema es el problema de escala no es un problema de ideología o de o de terror al libre mercado o de incrementar la competencia es un problema de escala gonzalo te veo con el seño fruncido sí este yo sinceramente no no veo el problema como un problema de escala en todas las empresas públicas como se le ha llamado aquí a las a las empresas estas uruguayas sancapan tel utte este estamos teniendo problemas muy serios el gobierno ha tenido problemas ya ha tenido defalcos este inversiones absolutamente inadecuadas hay un problema muy serio con estas empresas ahora vamos a aclarar bien las cosas estas son no son sólo empresas públicas empresa pública es una empresa que tiene acciones en el mercado público en la bolsa amazon es una empresa pública es una empresa pública empresas privadas son las que son privadas de un grupo de dueños que todo el mundo conociendo están abiertas al público las empresas nuestras son empresas públicas estatales y en algunos casos monopólicas esto sobre esto estoy de acuerdo con con juan pero yo creo que el motivo por el cual acá no está funcionando es que decir no hay nada malo con que haya una empresa estatal hay empresas estatales en el mundo que son extremadamente eficientes la nasa universidades prestigiosísimas pero acá tenemos problemas primero las empresas públicas estatales en el uruguay tienen dirigentes que son nombrados políticamente a nadie se le ocurrirían nombrar en la nasa a un a un senador no electo en eeuu como no fue electo entonces lo nombran para dirigir la nasa o lo nombran rector de universidad y nosotros aquí lo hacemos y lo hacemos con la segunda al ser este también estatales se organizan este dentro del funcionariado este una serie de reclamos y que tienen que ver con este a veces rendir un mejor servicio público pero a veces tiene que ver solo con con mejorar sus condiciones de trabajo y todo eso ha llevado a que él es difícil tratar de introducir cambios en estas empresas que mejoren el servicio y no afecten en forma negativa los derechos de los funcionarios de estas empresas pero estábamos hablando gonzalo de habilitar mayor competencia o no no que el tema no era la conducción de las empresas del estado sino que grado de competencia debe haber pero es que es que a ver las empresas existen leyes antitrust en todo el mundo en países grandes y en países chicos este sino en los países que tienen pocos habitantes este no podrían serían todas empresas monopólicas estatales y no es así hay muchas formas de solucionar este problema no creo que la única solución sea que estos servicios básicos hay que entender es decir el agua la electricidad tiene que llegar a toda la población es un objetivo fundamental y nosotros tenemos miedo que si esto se le da a un privado bueno los privados evidentemente como son organizaciones con fines de lucro van a dejar por el camino a aquellos que no tienen la capacidad de pagar juan juan confirma juan asiente mientras tú hablas no hay este no sé por qué asiente porque yo estoy diciendo que no estoy de acuerdo con él hay muchas formas de arreglar esto digo de cómo de cómo este mix hacer algo que funcione y que le llegue a todos los habitantes con estos servicios básicos pero no no en todos los casos la única solución es el monopolio estatal dice dice el economista alfie el monopolio de ancap data de la época de los nacionalismos y de los fascismos un mundo que afortunadamente no tiene nada que ver con el actual pero además tanto él como el ministro paganini han remarcado estos días que la apuesta del gobierno es a que la empresa ancap si se vea enfrentada a la competencia en el mercado interno pero compita a su vez a nivel regional donde dice creemos que tiene oportunidades de desarrollo fernando un breve comentario para el miliano si alfie distorsiona la historia ancap no es el resultado del fascismo la cap es una iniciativa de eduardo acevedo cuando cuando yo emplearon experimentar el alcohol como combustible para los automóviles ahí se creó el instituto de ingeniería industrial de química industrial y luego que finalmente en los años 30 es decir el origen fue un monopolio estatal de combustibles tengo a los oyentes también participando héctor por ejemplo protesta dice saquen eso del ideario público no son empresas son entes del estado propiedad de los ciudadanos y a su servicio y no deben hacer otra cosa que he vivido siempre con esa imagen de la empresa estatal y monopólica me refiero a algunas empresas grandes naturalmente pero la verdad que por más que hay gente que naturalmente se encuentre ideológicamente atada a la necesidad de que todo sea estatal y por ende prácticamente monopólico todo yo no estoy atado en absoluto a eso pero tampoco estoy atado a a una imagen de que las grandes empresas en un país como en uruguay por lo menos no tengan que ser estatales y monopólicas el problema el problema va quizás por dos lados que emiliano trató un momento comentando le algo a gonzalo de deslindar que son dos cuestiones distintas una es la administración de las empresas estatales públicas y el otro tema de alguna vinculación puede tener pero no necesariamente la tiene es el de la existencia de las empresas estatales monopólicas en cuanto a lo primero lo de la administración por supuesto que estoy de acuerdo con gonzalo de que no deberían ser lugares donde se coloquen a los políticos que no han logrado conseguir su banca o una ocupación en algún ministerio no puede ser y sin embargo bueno ha sido así durante los gobiernos de todos los partidos políticos sin ninguna excepción y parecería que lo sigue siendo a tal punto que bueno se distribuyen nuevamente cargos en su inmensa mayoría entre personajes políticos de lo cual tenemos un buen ejemplo con la discusión que justamente entre ayer y anteayer se ha planteado entre dos personajes importantes de la política a raíz de dónde debe ir un político si va a una empresa estatal o va a la cargar o algún otro lado está saliendo a la posición de ernesto talvi con respecto a julio luis sanguinetti bueno si me estaba refiriendo a eso pero no lo quiero traer a colación directamente porque si no vamos a enfrascarlos en ese problema pero eso es una lo sugerir y lo sugerir y yo quería aclararle a los oyentes por si estaban distraídos no está bien emiliano perfecto pero pero no creo que sea que sea es el tema el mismo tema que tiene que ver con los monopolios porque bien pudiera ser que hubiera una administración de correctamente instalada y dirigida sin necesariamente las cuotas políticas que existen y sin embargo no ser o no monopólico es otro problema y sobre el cero no monopólico yo comprendo lo que dice juan perfectamente es un tema de escala en buena medida pero pero yo que sé también hay otra cosa que tiene que ver con lo de monopólico parecería parecería para alguien que no no es un experto en estas cosas como no lo soy yo me parecería que el monopolio es una tentación a la mala administración lo hemos visto tan claro en los últimos tiempos con bueno aunque sean ejemplos recurrentes no pero lo delante la nena es un verdadero disparate una locura algo totalmente absurdo que sólo en una empresa que es monopólica sería admisible porque si no no sería un desastre y los 800 millones que hubo que refinanciar a anca son otro ejemplo pero además un ejemplo que sé que por más que se trate como se trató por cara de solucionar tampoco se puede solucionar ni siquiera con otra administración que esté decidida a cambiar eso como ocurrió con por ejemplo con la planta de cemento que sigue funcionando con el cuentito pequeño sin importancia de los jardineros que siguen estando contratados yo yo creo que todo eso es consecuencia quizás de la estructura monopólica que no tiene necesidad de atender a las reglas de la competencia no importa que despilfarre los dineros porque al fin y al cabo da lo mismo a ese efecto que que gane o que pierda dinero bueno yo la verdad que reconozco que es un tema re complicado pero son dos temas distintos no raro fernando de quien debería dirigir y el otro del tema del monopolio fernando ahora sí vamos contigo bueno este como verán tengo problemas de audio y de y de imagen creo también este muy brevemente yo creo que hay hay problemas por decirlo de alguna manera concretos prácticos este como por ejemplo el de la escala que mencionaba juan o el de la buena o mala administración como mencionaba gonzalo o el de la cuotificación política que planteaba alejandro yo creo que esos problemas existen pero creo que hay un problema más de fondo que es de índole por decirlo de alguna manera de filosofía de 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 la cosa pública yo leyendo atentamente las declaraciones o la la deposición que hizo en en la comisión el el ministro del ramo él decía queremos beneficiar al consumidor y yo creo que ahí está un poco la madre del borreo es decir hay una dicotomía entre el consumidor y el ciudadano el considerar al usuario de servicios públicos básicos como puede ser el consumo de agua como pueden ser los servicios de salud como pueden ser las telecomunicaciones en en este momento como puede ser bueno muchos el considerar los consumidores y no ciudadanos es de alguna manera me parece a mí reducir su papel a nivel de la sociedad y convertir en económico un problema que yo creo que es el funcionamiento del estado en su conjunto que es una especie de ecosistema que funciona muy interconectado si no basta ver los problemas que tienen aquellos países a un país es de buen nivel económico de buen estatus socio económico que no tienen la suficiente comunicación capacidad de comunicación y plataformas este tecnológicas para ejercer la docencia por ejemplo a nivel de primaria de manera más efectiva en esta situación de de pandemia hay un filósofo que recomiendo que se llama mark sagoff que publicó hace muchos años un filósofo que creo que enseña en cambridge un libro que llama la economía de la tierra en el cual plantea justamente este problema la dicotomía entre el consumidor y el ciudadano como concebir al al individuo digamos que está inmerso en una sociedad de una manera total global como una globalidad y cómo consumirlo de una manera parcial entonces si nosotros creemos que la persona que usa internet o que ve televisión en streaming o es un consumidor solamente y no un ciudadano que gracias a esos servicios se informa analiza debate discute tiene una determinada tipo de vida social en definitiva me parece que estamos reduciendo el problema y yo creo que esa es un poco la base de la gran diferencia que hay entre considerar que beneficios económicos a determinadas posturas digamos de apertura se les puede digamos contraponer las dificultades sociales globales que esa misma apertura puede tener pero a ver ese ese argumento tuyo fernando vale también para el caso de ancap porque ahí sí da la impresión de que a quien pone nafta o gasoil en su vehículo hay que considerarlo entre comillas un consumidor y ahí sí lo que se necesita es que esos combustibles sean los más baratos posible por ejemplo por ejemplo para la producción por ejemplo para el transporte público claro eso es cierto pero también es cierto que el consumidor considerado consumidor de combustible en caso de una situación x teórica que no son tan raras además en el mundo de hoy pasa a ser un rehén un rehén de quién bueno puede ser un rehén de un sindicato que no distribuye combustible o un rehén de una potencia extranjera que dice al uruguay no le vendo más combustible entonces yo creo que hay que entender en toda su globalidad la problemática hay servicios que son básicos que son estratégicos hay una historia que gonzález la debe conocer seguramente una empresa que en bolivia una empresa europea que en bolivia se hizo cargo en una zona de bolivia de la gestión del agua y terminó privatizando la lluvia es decir consideraba que la lluvia que caía en ese territorio era evaporada de sus propios depósitos y por lo tanto la población tenía que pagarla por supuesto que esto no caminó pero si hay que entender también en qué mundo nos estamos moviendo seguimos con quién vamos a cambiar el orden se nos va terminando el tiempo vuelvo a gonzalo en este momento para una breve y después una breve de juan no muy bien juan si quiere decir primero no hay problema yo quiero hacer un comentario de porque es muy cierto lo que dice fernando yo estoy totalmente de acuerdo con él yo he sido funcionario público toda mi vida siempre considerado en todos los países en que estado al al individuo como un ciudadano y no como un consumidor porque no teníamos nada que vender este y es absolutamente cierto es absolutamente cierto que las empresas privadas persiguen fines de lucro porque para eso existen que existen para el lucro y hay que tenerlo en cuenta es cierto que muchas cosas son mucho más eficientes porque se puede hacer con plata privada cosas que con el sector público no puedes hacer y yo creo que lo que estoy diciendo y lo que lo que repito es que me parece que nosotros tenemos que tener una buena combinación de todas estas cosas este no podés este elegir ideológicamente por esta vía o esta otra porque normalmente eso no te da un buen resultado y el hecho concreto y que estamos todos discutiendo esto y lo estamos discutiendo en este gobierno y en todos los anteriores es que las empresas públicas estatales casi monopólicas uruguayas no están dando un buen resultado juan bueno yo creo que todo el mundo está contento y elogia el estado de bienestar uruguayo y elogia como un logro del valle de los roños y su equipo lo que pasa que nadie se tiene a pensar en qué se basaba eso en qué se diferencia el uruguay de otros países pequeños que no han logrado hacer este estado de bienestar o de grandes porque uruguay fue de los primeros países del mundo que hizo el estado de bienestar y si buscamos es porque el uruguay tenía estabilidad económica y esa estabilidad económica estaba dada porque los servicios públicos existían es decir porque el agua corriente existía porque la distribución de electricidad existía porque la educación pública gratuita existía es decir que en la contradicción es decir a mí me interesa el bien estado de bienestar a mí me interesa el uruguay ballista pero no quiero los monopolios estatales porque esos son un desastre bueno eliminados uno se va a eliminar los otros porque la economía es la que determina en el fondo todo lo que pasa en la sociedad una aclaración no estoy de acuerdo con que la estabilidad económica venga por eso que decía juan exclusivamente la estabilidad económica del uruguay viene increíblemente porque es algo tan obvio que parece difícil ignorarlo viene de la producción agropecuaria y sigue viniendo de la producción agropecuaria y ahí empezó y ahí seguimos si tenemos estabilidad es porque tenemos una enorme producción agropecuaria es la que le ha dado forma y sustento a la economía en este país lo demás no es que sea inútil en absoluto dar el agua a todo el mundo que todo el mundo tenga electricidad que todo el mundo tenga hoy día internet me parece magnífico pero la base de todo eso por ahora sigue siendo por ahora en los números están a la vista sigue siendo la producción agropecuaria incluyendo en este momento la madera también un poco de números el sector de servicios en el uruguay es el 60% el sector agropecuario es el 5 es decir y eso es así desde siempre es decir eso es falso eso es el lobby agropecuario que dice que el uruguay es un país agropecuario el uruguay es 5% agropecuario y el resto no tocaste un tema especialmente sensible para juan alejandro lo podemos lo podemos de este plantear en una una sesión especial para tratar ese tema porque ahora creo que no no nos da como para no 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 la última intervención de fernando ahora bueno yo creo que estas discusiones que se están dando están amigables entre por ejemplo juan y alejandro y este lo que plantean es un problema de fondo es ese problema es un problema de visión de la sociedad y los problemas de visión de la sociedad de cómo funciona de cuáles son los mecanismos de cuáles son las interacciones son problemas de filosofía social no son problemas económicos entonces cuando el economista dice la planilla de excel da lo que cada uno quiere que dé es cierto lo que está diciendo ahora la sociedad no es una planilla de excel y los ciudadanos no son números en esa planilla entonces ahí hay una dificultad vamos a estar discutiendo estos temas con frecuencia este año da la impresión de que por acá va a ir una parte del debate político por supuesto hemos tenido entrevistas sobre este asunto ya tendremos otras en los próximos días la semana que viene sin ir más lejos